Baby Shark, vámonos, vamos a salir a la calle, vamos a la calle, y se esperan las sorpresitas que les tengo, es una cosa maravillosa, sensacional, amazing, inesperada. Tienes que ir todo, 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 derecho, y en el retorno, luego el vejito, es súper cerca. ¿Pero qué es, amor? Pues, una sorpresa. Ok, ¿qué voy a decir? Es que encontré el lugar perfecto para la fiesta de Karine. ¿Cómo? Ah, o sea, es un lugar perfecto, o sea, es perfecto, no necesita ni más ni menos. ¿Para qué lugar? Pues, para el cumpleaños de Karine. O sea, estoy harta de estar en la misma alberca, la misma palapa, la misma vista, harta, o sea, está la madre, necesito cambiar de aire, es del lado derecho, allá. ¿Cuánto está en orden, o sea? No sabes todavía, no sé. Pues, ve el tamaño de la puta barba, ¿no es ahí? Es neta, o sea, yo pensaba que tenías una sorpresa, solución a mi puta calva. Esto no es una sorpresa para mí, o sea, esto es una pinche desilusión. Sí, mira amor, ven. Y es aquí. Increíble, ¿no? No, estás loca, amor. ¿Por? Y es innecesario. No, 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 es más allá, porque hay otra sección junto a la playa. O sea... Porque no hemos estado en la playa, y vamos a poner ahí todo y vamos a arreglar. ¡Súper bonito! No, sí, increíble, sí estamos, pero no mames, o sea... ¿Qué? ¿Ahora qué? O sea, está bien, pero ¿cómo va a ser un cumpleaños, un lugar para 7,000 personas? Ya te dije que es del otro lado, que es allá, junto a la playa, a orilla de la playa. A ver, vamos a ver. No, o sea, no, no vamos a hacer nada aquí. 1,000 hectáreas. A ver, tenga 1,000, 8,000, 3,000 hectáreas, y que para un millón de personas, ¿a ti qué más te va? ¿Quieres que rente un lugar, un salón de fiestas? No es un salón, es un jardín. Bueno, un jardín de fiestas, con un salón aquí. ¿Cómo quieres? Estamos guardados, Manel, por eso traes un pinche cubrebocas. Por eso, porque me dijiste que me lo pusiera, pero no lo quería poner. Además, o sea, vamos a estar solo nosotros, vamos a estar en una partecita para entrar al mar, cambiar de aire. A ver, a ver, ¿y por eso me quieres hacer rentar una madre de 1,000 hectáreas? Ah, pues no, no te quejabas que de la banqueta, que la chingada. Bueno, pues ahora estamos en un lugar súper top. ¿Qué conseguí? ¿Qué nos vamos a hacer un descuento y que aparte vamos a poder festejar? Sí, ¿qué conseguí? No, es que yo no sé qué no entiendes tú más bien. ¿Sabes qué? No me voy a estar peleando ni me voy a estar desgastando contigo a lo idiota. ¿Para qué estás en su madre? Porque pensaba hacerle un cumpleaños digno a mi comadre, a mi amiga, que yo quisiera que me hicieran algo así. Gracias. A la verga, no hay cumpleaños y ya, o sea, es lo que me faltaba. Ni te oigo, ni te oigo. Ustedes están en testigos que si fuera por mí el cumpleaños de Karine sería el evento de la cuarentena. Porque, mi amor, aquí lo que sobra es dinero. ¿Saben qué? Pues que se encabrone. Yo no voy a rentar a esta madre. Está gigante. Le voy a hacer un pastelito y a la verga.